Una fecha después iba a hacer estudiantes de La Plata el rival, pero defensa no lo podía doblegar, tampoco lo podía hacer el conjunto platense, 0 a 0 justo en el estadio Ciudad de La Plata, las más claras eran para estudiantes igualmente. El resultado es importante, la continuidad del resultado nos hace fuerte, seguimos con confianza, pero fue un partido feo creo que para el gestador y para nosotros mismos, fue un partido trabado, poco juego y la situación más clara seguro que lo fuimos nosotros, pero no fuimos eficaces y nos vamos con un punto que seguro es importante para terminar bien el torneo.